Hola a todos, un día más, bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar de Scalops, la primera vez que vamos a hablar de Scalops. Scalops es un token que la verdad que tiene un canuto bastante estrecho, está cotizando en el exchange de KuCoin y bueno, hoy después del hecho de que Rusia ha entrado en territorio ucraniano y se dirige hacia el frente buscando enfrentamiento bélico con el ejército ucraniano. El mercado cripto, bueno, se ha puesto a bajar todo el mercado y ahí estamos, en rojo tomate, un rojo auténtico. Vamos a ver lo que dura, muchas veces después de la primera, del primer disparo, luego la cosa se pone en verde y empieza a subir. Yo ya he visto, debido a mi edad, otros enfrentamientos bélicos y cuando se ha hecho el primer disparo, la gente ha empezado a ver las cosas positivas de las fábricas de armas y el mercado se ha puesto a subir. Veremos qué sucede, esperemos que no llegue a mayores y deseemos que lleguen a un acuerdo fructífico para ambas partes. Bueno, una vez dicho esto, vayamos a analizar Scalops. Scalops, como he dicho antes, en este momento está cotizando a 0,59 centavos de dólar, tiene un volumen en las últimas 24 horas de 442.000 monedas, más o menos, es un valor estrecho, hay que ser conscientes, está bajando como todo el mercado, viene de unos máximos de prácticamente 8 dólares, está ahí intentando aguantar como puede, pero está en caída libre. En este momento hay que estar fuera del valor, los indicadores, la media móvil nos lo está diciendo, evidentemente el que está adentro, ahora ya no son precios de salir, ya son precios de esperar, cuando el valor tome oxígeno o el valor se dé la vuelta, intente hacer un canal lateral, perdón, que lo intentará, será un buen momento para empezar a comprar y hacer precios medios bajos porque todas las criptos, todos los tokens al final volverán a subir un día u otro y recuperarán todo lo perdido. Desde que entendemos desde su nacimiento de las criptos, como es el Bitcoin, Ethereum, etcétera, siempre han tenido ese ciclo económico de subidas y bajadas, de grandes subidas y grandes bajadas y evidentemente al final siempre están por encima de sus máximos anteriores. Por eso yo auguro, aunque el valor esté ahí sufriendo, se haya desangrado, esté en rojo auténtico, le auguro que en no en no un largo tiempo volverá a estar arriba. Vayamos a seguir haciendo el análisis, tenemos como hemos dicho un volumen bajo, descendente, lleva siete velas totalmente descendente, está por debajo de la media móvil, el indicador nos dice que hay que seguir en venta, tenemos aquí los dos indicadores índice fuerte de tendencia y el monetario, que están en sobreventa total y no le queda otro remedio que o subir o quedar pegados al cero. El estocástico empieza a subir, aunque está pegado al cero, nos indica que va a subir, no queda otra, no hay vocación de minero, ninguno de los tres indicadores tiene vocación de minero y aquí el único que nos marca que va a seguir bajando es el oscilador, direccionalidad bajista, el ADX refuerza el oscilador y el momentum está prácticamente en indefinición, eso sí con una tendencia muy muy ligera rumbo decadente. No significa que esté indicando que se vaya a caer, ni mucho menos, pero tiene una ligera tendencia a la baja. Bien, esto es lo que vemos en diario, todavía parece ser que le queda caída, vamos a ver si lo podemos ver en cuatro horas, si nos deja cargar el programa de cuatro horas, lo está cargando, le vamos a dar unos cuantos, no creo que haya cambiado mucho, pero es para ver si tiene ya el punto de inflexión. Lo cierto y verdad es que Bitcoin todavía no ha llegado al soporte de los 35.000 dólares, arriba o abajo, está luchando para aguantar el soporte de 38.000, ahí lo tenemos cargado. Bien, bueno, en este momento reafirma lo que hemos dicho anteriormente, es cierto que ha tenido puntas de volumen más alto, más elevado, no tenemos una vela que nos vaya a indicar que estamos ya tocando suelo, aunque pudiera ser que estemos ahí, bueno, ahora nos marca, nos ha cargado más, pudiera ser que estemos en el suelo, estamos cerca, la verdad que no es un momento ya de vender el valor, el valor está en sobreventa, lleva ahí muchas horas, muchos días en sobrevendido, lo mismo en el estocástico, está abajo, incluso en cuatro horas el ADX ha entrado en indefinición, está ahí dudativo, no sabe si subir o bajar, para aquí darnos un punto de inflexión, es cierto que el oscilador sigue marcando dirección bajista, pero todo lo demás está duvidativo, podría ser que en unos cuantos días nos demuestre que ya ha tocado suelo y empieza a subir. De momento hay que estar a la expectativa, vayamos a dejarlo cotizar, vayamos a dejarlo fluctuar y ya veremos, hay que estar fuera del valor el que no esté dentro y el que esté dentro, pues de momento no incrementar la cantidad de monedas hasta esperar realmente que haya tocado suelo y a partir de ahí ya emprender ese camino. Venga, un saludo a todos, nos vamos viendo y...